Hola amiguitos, una semana más son tantas las cosas por las que preocuparse en este país que ya se da la vuelta y llega un momento en que te la pela todo, porque claro, uno entra y ve cosas como Mira, así al azar, Blesa, expresidente de Caja Madrid, le buscó a Aznar un contrato como comisionista de una empresa que vendía armamento en Venezuela A José María Aznar, expresidente intentando enriquecirse con muertes, con muertes humanas, claro que sí, muy bien Luego también tenemos, por ejemplo, Bert, que aprueba una ley que, bueno, saca a todos los profesores a la calle a protestar contra ella que no consigue ni un solo voto de otro partido que no sea el suyo y por sus santos cojones la aprueba y muy bien también Luego, por ejemplo, Canal No, uno cierra porque primero convierte en un canal autonómico, en un escaparate, en un altavoz, en pura propaganda política y cuando ya está bien muertecito, entonces lo desmantelan los gestores que deberían haber gestionado porque hay que recordar que ese canal no es suyo, pero han dicho, bueno, pues como ya está hecho una mierda por nuestra culpa ahora lo liquidamos o se lo vendemos a unos amigos o ya se verán Luego sale también Ana Botella, que dice que el PP es el mayor progreso de la humanidad y lo dice, utiliza prácticamente estas palabras, ¿no? Ana Botella, el mayor progreso de la humanidad, el PP Sí, el PP y ella, y ella en concreto porque, claro, el PP en general es la bomba, pero ella en concreto, ella ya es una perla cultivada Frente a todo esto, ¿qué escoges? Muy difícil Y sobre todo, ¿qué chiste haces? Muy complicado ¿Cómo superas lo que ya te dan? Así que yo he optado por una cosa que me ha llamado la atención y que estaba ahí por debajo Y es que el otro día vi a Zapatero en una entrevista Más allá de lo que dijera Zapatero Que a mí me pareció interesante, pero bueno, más allá de lo que dijera Zapatero es ya como su muñeco de cera Pero muy arrimado a una estufa O sea, toda la cara Ay, Zapatero, me deshago, tal, muy mal La presidencia la ha pasado por encima como una cuadriga Y así es como quedan todos los presidentes de cualquier país, ¿no? Nada, al año de gobierno ya son otra persona completamente distinta Ojeras, pelocano, mal aspecto y tal Y claro, fue ver a Zapatero y decir Un momento, voy a ver cómo está Rajoy ¿Sabéis cómo está Rajoy? Mejor que entró Por Rajoy no han pasado los años Una luz en la mirada Una piel tersa Una sonrisa de oreja a oreja Rajoy está fenomenal Esa es la prueba Primero, de que se la suda todo muchísimo Y segundo, de que no hay esperanza para nosotros Porque a los mandos tenemos a un teleñeco Y ahora sí, os dejo con mis neutrinos Adiós, amigos Oh, yes Influ著, amigos You know where CAM is? You know where Granholm? Um ... Explorer Claro Right Let's go Oh Just